¡Hola! ¿Qué tal? Ya tenemos tu coche listo, ¿vale? Vamos a verlo. Pues aquí está. ¿Qué te parece? ¡Joder! Esto es Need for Speed. ¡La cura! ¡Hostia, qué guapo, tío! Si hay mil colores, ¿lo manejas con el móvil? Lo puedes manejar desde el móvil. ¡Qué guapo, hostia! Bueno, pues estamos aquí con Dalmau. Un placer. Es gigante el cabrón, ¿eh? No, no, no. Es exagerado. Siéntate, por favor. Quiero que nos digas… ¡Joder, qué guapo! Sí, aquí… Tenéis súper bien montado. Nos falta aquí poner la Play, ¿no? Está muy guapo, tío. Muy chulo. Nos falta… Explícanos a qué te dedicas. Me dedico a crear contenido en YouTube. Es un crack, ¿eh? Un millón doscientos mil seguidores o suscriptores o… Subimos contenido de comida por todo el mundo. Comer comida rápida mexicana. Encontramos en Las Vegas. Encontramos en Vietnam. En Sevilla. Por Argentina. En Londres. Colombia, México, Estados Unidos. De todo tipo. Desde comida callejera, lo más barato, lo más caro. Nos metemos en todos lados. Enseñamos la gastronomía de… O sea, que encima viajas por todo el mundo. Viajamos, sí. Empecé en mi barrio, no tenía dinero para más y poco a poco fuimos escalando. Que mira, ahora vengo de Asia. Hemos estado ahí… Qué bueno. No sé cuánto tiempo ya. 62 días exactamente. Qué bueno. Así que contento. Y ahora que me dices eso, ¿qué país es el que más te ha impactado o más te ha gustado? Y luego la segunda pregunta es, ¿qué país te gusta más la comida? ¿De qué país te gusta más la comida? Sí, es que es complicado. Eso me lo han preguntado y como cada país… Yo me ha tratado y me gusta vivir la experiencia de cada sitio y cada país tiene su rollo. El que más me impactó yo creo que ha sido Vietnam por el caos. O sea, es como si se hubiera terminado el mundo y cada uno ha vuelto a empezar a su bola. Es todo coches a lo bestia. La gente pasando como puede. Mercados, o sea, todo… Pero luego también muy verde, muy espectacular. Sí, pero luego es súper bonito. De paisajes y de todo esto, ¿no? He visto paisajes que parecían así. Porque luego la gente que es muy amable o no? Bueno, en Vietnam son más sequillos, sí. El japonés es muy correcto, pero luego son muy buena gente. A ver, como más cercano es el latino. Estuve en Argentina y eso fue increíble. O sea, sin conocerme, me metían ahí en la cocina, veían que estaba grabando. Vente a la cocina. Sí, sabían las puertas de todo el mundo. Luego ya veían mi canal después y decían, ah, qué bueno, no sé qué. Pero incluso en algunos sitios me invitaban al restaurante a comer. Y yo, no, hombre, me vas a invitar. Y dice, que sí, no pasa nada, que me ha caído bien. Y luego le enseñaba el canal después y decía, ah, coño, que subes vídeos. Que tienes un millón de seguidores, qué grande. Qué bueno, qué bueno. Argentina, de hecho volveré porque Argentina, el trato fue increíble. Te moló. Sí. ¿Y de comida? ¿La tortilla de patata o el bocadillo de jamón? La comida española. Le tenemos aquí a Dalmau un pedazo de bocadillo de jamón. Bueno. Y esto es pata negra de aquí. ¿Es buen jamón o qué? Sí. Sí. De España, me queda buena leche. ¿Qué país te ha gustado más? Te voy a decir porque mi plato favorito para el cenar de tontería, bueno, soy valenciano y los arroces me flipan, pero para mí lo más básico podría estar sobreviviendo el resto de mi vida con pan tostado, con aceite de oliva de origen extra, tomate restregado y jamón. Y jamón. Con eso, dividido el resto de mi vida. Yo exactamente lo mismo. Bueno, pues con esta intro que te quería dar, que por cierto, puedes hincarle el diente. Se rompe el ayuno. Sí, dale caña, ahora yo también le vamos a dar aquí un cacho de mordisco a esta. Pero te quería preguntar qué te parece, no vamos a interrumpirle con la boca llena, pero qué te parece el menú que te hemos hecho aquí en Madrid Saudio en ese coche tan bonito que tienes. Perdón, voy a hablar yo porque el muchacho, si no… El mejor menú. Yo creo que fue sorprendente cuanto menos. Este menú es otro rollo, es otro leve. Que eso al final estuvimos hablando, os meterán mis compañeros toda la reacción, le hemos colocado un sistema de iluminación por debajo del vehículo, que además desde el mando puedes abrir y puedes cerrarlo, nos ilumina todo el suelo, le hemos hecho también una pequeña historia por si él quiere llevarlo siempre encendido, pero está enfocado a cuando abres el coche se enciende y cuando cierras el coche se apaga, con lo cual es 100% legal porque no estamos conduciendo con la iluminación por debajo del coche. Y luego lo que siempre os he dicho, el portón eléctrico, el portón automático, que es súper cómodo y que yo bajo mi punto de vista, y ahora nos lo va a explicar él, su experiencia, es un accesorio imprescindible, por lo menos para mí. ¿Qué opinas de esto, joder? Lo del portón, lo opino lo mismo, de hecho yo, bueno, el anterior coche que tenía, el primer coche que tuve, lo abría yo y lo cerraba yo, no había tu tía. El anterior sí que se podía abrir con la llave, pero no se podía bajar, tenías que bajarlo tú mismo, de hecho hice la coña de, estoy contento, lo abrí súper lejos. Me pergina, se aparqué lejos y ahora se abre, se abrió el maletero y yo, hostia, ahora tengo que ir a cerrarlo. Y ahora que se cierre solo, desde darle un botón, o cerrarlo con el mando, es una comodidad increíble. Claro, con compras o con... Además es que es cierto porque hay ciertos comentarios que nos dicen, joder, pues, además ya lo meto aquí como chascarrillo. Yo no me gasto esto en un portón eléctrico. De verdad que os animo a que lo probéis porque es que es súper cómodo, o sea, y yo lo vivo en mis propias carnes con el otro Mercedes que tenemos, ¿vale? Que es vuestro, o va a ser vuestro Mercedes, ¿vale? Ah, yo estoy diciendo, ¿cómo? Bueno, bueno, eso ya se vendrá, eso ya se vendrá, pero ahí os lo dejo, ¿vale? Joder, vas cargado, lo que tú dices, o con la mochila de gimnasio, o patatín, o con la compra. Es súper práctico. Le das y se abre, metes, le das, se cierra, es súper práctico, súper cómodo, incluso vehículos que son más tipo SUV, que son más altos, hay gente que, bueno, pues que somos más bajitas y nos cuesta. Tú no tendrías ese problema, pero... No tengo ese problema, pero que eso me sorprendió, porque no sabía que iba a ser así. Puedes hacer que se pare antes, por si el techo, me ha pasado en algunos parking, mantenerlo para que no choque. Entonces ahí se puede... Es programable, o sea, podemos programar la distancia. Se puede parar donde quieras. Efectivamente, la distancia que tú quieras o de tu estatura, básicamente, ¿vale? O sea, es regulable, podemos regularlo y programarlo, ¿vale? Y con respecto a la luz, pues es, bueno, una chulada, ¿no? La luz es una... Es una cantada, es una flipada. Bueno, pues un crack. Me alegro muchísimo de haberte tenido aquí. Ahora le metemos caña a los bocatas, tranquilamente, que no nos veáis ahí masticar, ¿vale? Es espectacular. Y sobre todo, también quiero invitarle a vivir la experiencia del sonido más puro, más high, en nuestro Mercedes Clase A, vuestro Mercedes Clase A, y también sacaremos un poco su reacción, porque él nunca ha disfrutado de esa máxima calidad en un vehículo montado, el sonido que le hemos montado. Y quiero iros enseñando las reacciones de toda la gente crack que viene a Madrid Audio, para que realmente flipéis con el sonido Madrid Audio y vivir la experiencia. O sea que, Jota, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, porque además se han tenido el coche aquí y han hecho el favor de tener el coche aquí más de dos meses. O sea, perfectamente me he dicho, bueno, ya he estado el trabajo, que tarda unas... no sé cuánto tardaba en hacer esto. No, eso al final es como una semanita, pero al final nos hemos tirado con su coche 60 días, porque... Hubiera llamado un amigo para que lo recogiera y me ha hecho el favor de tenerla aquí, tranquilamente. Ha viajado. Que además, fíjate, te agradezco esta pequeña intro que me has dicho, porque sí que me gustaría que transmitieras, pero además, si nos tienes que criticar, críticanos, pero que transmitieras un poco tu experiencia desde el minuto que nos conocimos, el minuto que tú querías hacer esto a tu vehículo, bueno, pues para decir tu experiencia con Madrid Audio. Una auténtica vergüenza. Que también, que también. Tenéis un equipo que yo he flipado. O sea, sois un montón de trabajadores. Sí. El trato, es que no puede haber un trato mejor, o sea, por la cantidad de gente que tienes trabajando. Pues lo hacemos con todo el mundo, no solo porque haya venido él, que luego fue cuando nos enteramos a posteriori de que era un crack y de que tenía un montón de seguidores y le pedimos permiso para hacer esta entrevista, pero al final... A mí me atendió gente que no sabía ni que iba a hacer yo esto, me atendieron normal y luego ya dijeron, ah, que sube vídeos. Claro, efectivamente, o sea, que luego ya pues todo el proceso, todo el proceso de la instalación, poco más que decir, cuidamos al máximo el detalle, trabajamos con material del propio coche de origen, se cuida la excelencia desde el minuto uno hasta la entrega del coche, cometeremos errores y fallos como todo ser humano, pero lo importante... Siempre se puede mejorar, pero bueno, efectivamente. Lo que yo he vivido es espectacular, se ha recomendado 100%. Pues nos quedamos con este crack y vamos a ver. Como os decía, Desde la aplicación disponemos de colores predefinidos, como estáis viendo rojo, verde, amarillo, azulito, azul más oscuro y luego también podemos ponerle blanco, que es el RGB o ir pasando... Por toda la gama cromática, por si queremos elegir nosotros un color que no esté predefinido, como estáis viendo. Otra cosa importante es que podemos darle intensidad a tope o bajarle un poquito de intensidad a gusto del consumidor. También, como no, podemos encender y apagar desde la aplicación y luego, como os he dicho, con el propio mando de abrir y cerrar. Cuando abrimos se enciende, cuando cerramos se apaga. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y paso a demostraros la importancia de un portón eléctrico. ¿Vienes cargado? ¿Vienes con bolsa? ¿Vienes con bolsa? Pues en este caso, tres toques al mando. Y se abre nuestro portón eléctrico o automático. Dejamos las cajitas y luego, para cerrar, tan sencillo como volver a dar tres toques al mando, o pulsar el botón que hemos habilitado en el maletero. Mirad. Importante cuando cierra, como absorbe y encaja a la perfección. Vamos a poner unas cuantas canciones. Te voy a poner, pues yo que sé, por ejemplo, para escuchar así una voz. Está sorprendido, ¿verdad? Así de primera la voz. Se escucha súper limpio. No sé cómo se escuchará aquí en el audio. Me han dicho que bien. Súper clara y con una escena por el cero. Escuchando los instrumentos, ¿sabes? No, estoy como visualizando. ¿El volumen es el tope? No. No se podría poner el tope, ¿no? Hombre, es un equipo que aguanta carros y carretas. Aparte de dar una calidad tremenda, tiene potencia también. Bien, de hecho, bueno, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, unas cuerdas. Un home cinema mejor, porque estamos ahí comprimidos. Aquí tienes que cerrar los ojos y te tienes que creer que te tiene que parecer que hay una persona tocando la guitarra delante de tus narices. Es que es literal. Se escucha bien hasta las palmas. ¿Verdad que parece que estuviera aquí dentro la guitarra tocándola? Me he quedado dormido con el sonido, ¿no? Brutal. A ver, exagerado. Después de escuchar esto, voy a ir sin música en mi coche. Te voy a poner algo más impactante, con más pegada, para que veas, por ejemplo, una batería, cómo suena. Hostia, la batería. Una pegada tremenda, níquida, cien por cien, ¿verdad? No hay saturación, no hay nada. Es como si estuvieras ahí, literal, como si estuvieras tocando dentro del coche, es muy raro. Mira, te voy a poner una instrumental, que aquí sí que te vas a dar cuenta de cómo puedes separar todos y cada uno de los instrumentos. Es esta, por ejemplo. Volumen muy alto, pero para nada molesto al oído, porque cuando suena limpio y cristalino, pues es agradable al oído. Siempre. Escucha súper bien. Es una locura. Y a volumen bajito. Igual sigue teniendo su envolvencia y... Es que después de escuchar esto, tío. Te va a tocar montar uno. Me has jodido la venta. Me has jodido la venta. Hombre. A ver, vamos a ver... Oh, mira, estas voces... Impresiona, ¿verdad? Es una locura. Hay muchos clientes que dicen, mira, yo en mi coche no se me pasaría por la cabeza llevar este tipo de música, pero lo escucho aquí y me encanta. ¿Pero es por qué? Porque suena tan bien que emociona. Es que esto es música, porque la gente, o sea, hoy en día escucha otro tipo de música, pero esto, hay música de muchos instrumentos y voces en directo. ¿Quieres que ponga alguna en concreto? ¿Alguna que se te venga a la cabeza para escuchar? Bueno, no es... Es mi favorita, pero no es una canción. Bueno, por ver... ¿Qué coño? Evidentemente yo te he puesto canciones que sé que están bien grabadas, para que veas que el equipo es capaz de desarrollar... No, eso es... Lo que pasa es que a lo mejor tengo que saber... ¿No has visto? Ahí lo tienes, ¿no? Es Tidal. Es una gozada, porque así da gusto hacer kilómetros. Estaba ahí en el coche... No, hostia, tío. O escuchando un podcast. Seguramente se escuche como si estuvieras ahí. Como si estuvieras ahí en la tortura. Qué guapo, tío. Es una locura. Sí, está muy bien. Que le toque... No sé si se ha dicho, pero que le toque esto, tío. Es una... Es para... Está todavía eso ahí cociéndose. Es para llorar aquí. ¿Qué te parece la integración de los altavoces en las tabicas y tal? Es incluso relaja, tío. O sea, como suena tan limpio, está súper a gusto. O sea, no... Y mira que está alto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me he puesto... A mí me gusta poner la música... Fuerte. Escuche. Ajá. Pero si la pones un poco fuerte, molesta. Se te fatiga el oído con el tiempo. Cuando no es limpio, un agudo que chirría o no sé qué. Está súper a gusto. Claro. Está súper bien. Es una barbaridad. Venga, pues... Nada, brutal. Nada, es una locura. O sea, como se escucha. Salgo de aquí como si hubiera salido de un concierto, tío. Hostia. Esto es increíble. O sea, si alguno tiene la posibilidad de tenerlo, yo creo que le va con pinza. Bueno, ¿qué te ha parecido eso? Voy a llegar a decir música por ahí solo. O sea, me da vergüenza ponerme a hacer música, tío. Es una flipada, tío. Hostia, tío. Es increíble. La verdad es que es un desembolso porque buscamos la excelencia. Pero fíjate el ejemplo que te voy a poner. Tenemos muchísimos clientes que en el coche es como que dices, hostias, es un dinero, es una inversión. Pero es que en casa hay equipos de hasta medio millón, bueno, medio millón de euros que yo los he visto, ¿vale? Y los he escuchado. Y sin embargo, no lo disfrutas. ¿Por qué? Los niños, la mujer, el vecino, el no sé qué. O cuántos se han puesto en su día del home cinema. Que molesto, que molesta a no sé quién, que molesta a no sé cuántos. Y sin embargo, en el coche disfrutas, puedes poner el volumen a todo Cisco, que no vas a molestar a nadie. Es tu momento, es tu espacio. Yo por eso siempre me flipa mucho más invertir en el coche, aunque nos dediquemos a ello, pero es que es la puñetera realidad. O sea, al final pasas muchísimo tiempo en el coche. Ese tiempo, mucho de ellos está solo. Dale caña, escucha, disfruta de la música, que es como mejor se disfruta estos equipos de su vida. Es que es una locura. A ver, es mucho dinero, pero tenéis otros precios. Si no, la gente va a decir... No, no, claro, claro, claro. Esto es porque buscamos la excelencia. Claro, es el mejor equipo que habéis montado. Claro. Tiene su precio. Se monta bastante, pero... Hay otros. Hay otros que... Creo que se escuchará muy bien. Por 2.000 eurillos, tienes en estos vehículos un equipo que ya suena no igual, pero muy parecido. Claro, vale. O sea que... Bueno, un placer tener a este hombre con nosotros. Un gusto. Se tiene que ir ahora al fisio, que le tienen que dar un poquito de caña. Me tienen que cuidar después de dos meses por ahí. No sé si os habréis fijado, pero el tío está fuerte. O sea que... Jota, Dalmau. Un abrazo de máquina y hasta otra, tío. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!